...dedicando a todos los enamorados, enamoradas, este tema... ¿Cómo se llama, mijito, este tema? ¿Cómo se llama? Mujer, te amo... ¡Qué bonita canción! Se llama... ¡Cómo te amo, mujer! Mujer, te amo... ¡Ay, Dios! Esta voz a medianoche y cerca de un panteón... Mujer, te amo... ¡Los huevos de las estrellas azules! ¡Chútenlos! ¡Tigre! ¡Aprende saber! ¡Evita hoy! ¡Inclahuaca! ¡Me insisto a San José 4! ¡San Pedro en Alto! ¡Estrellas azules! ¡Felicidades, Axelito! ¡Es parte de tus papis y el tío Luqui! ¡Patrick Pines, de parte de todo increíble! ¡Bombo, María Blue! ¡Tonis, veneno, falchito, listo, callo! ¡El famoso bobito! ¡Luqui, regado! ¡Te amo, que no puedo, no puedo, no puedo estar sin ti! ¡Y el pensamiento! ¡Para Ángel! ¡Sabor! ¡Para María! ¡Sé lo que soy yo! ¡Bueno, déjate, ven presente! ¡Muchito! ¡Mujer! ¡Sé lo que yo te rosa en cada pétalo! ¡Cencio para María! ¡Las niñas más hermosas! ¡Las bandas más ríos! ¡¿Cómo se llama? Me dice todo ¡Voy contigo Chichito! ¡Muchito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!